Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Este Gobierno socialcomunista avanza en la insensatez, el disparate y la necedad de humanizar al animal y deshumanizar al hombre. Y en este grave avance de abrir las puertas al animalismo, una de las más modernas y crueles ideologías que condenan al animal a perder su propio instinto y su esencia natural y sitúa al hombre en el filo del abismo, se suman muchos otros de este arco parlamentario. Esos que se han convertido en soldados de un ejército de lacayos sumisos de la insignia sectaria del círculo de colorines que ya impone a los hombres la pauta de lo que tenemos que comer o incluso respirar. En esta modificación sectaria están ustedes todos incluidos. Le han lavado la cara en el Senado a esta revisión jurídica que es verdaderamente peligrosa, con parches ineficientes de unos y de otros y que abre las puertas, como ya advertí hace unos meses, en esta misma tribuna a la atrocidad de otorgarles derechos a los animales. El Gobierno del sinsentido podrá cambiar las razones de lo que se define como un animal, incluso invertirlas con el hombre, pero jamás logrará cambiar, por mucho que se empeñen, la condición natural del animal, porque eso no lo determinan los hombres, lo determina la propia naturaleza. Un ser que no tiene capacidades para adquirir obligaciones no puede por su propio ser adquirir derechos equiparables a los de las personas. Los animales han de ser objeto de protección, porque en mayor o menor medida conviven con el ser humano, pero siempre atendiendo a su especie y a sus características, pero en ningún caso mediante el reconocimiento de derechos imposibles. Esta reforma de la norma introduce tantas insensateces que nos obliga a volver a remarcar que es un disparate, hacer dilucidar a un juez que debe hacer con la custodia de un animal de compañía como miembro de una familia y equipararlo con un hijo. Nos obliga a insistir en que el animal de compañía es únicamente de su dueño, que es quien debe responsabilizarse siempre de sus actos. Nos reafirman indicar que lo de otorgar derechos a los animales es puro fariseísmo. Hablan de que en el caso de que la lesión a un animal de compañía cause su muerte, tendrá derecho a indemnización al propietario, porque son conscientes de que a un animal, por su condición existencial, no se le puede reparar el daño moral, como tampoco se le puede otorgar derechos. Nos exige advertir que poder retener, valorar o asumir el cuidado de un animal en áreas de su bienestar, mientras que se encuentre perdido, es un absoluto ataque al título de propiedad. Solo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberán ser quienes se responsabilicen del animal hasta que le sea devuelto siempre a su dueño. Y, sobre todo, y lo más grave de esta reforma, nos olvida a preguntarnos de nuevo si tienen la misma consideración las crías humanas que desde que están en el vientre de su madre y las crías de los animales. Dice el texto lo siguiente, las crías quedan sometidas al régimen de los frutos desde que están en el vientre de su madre, aunque no hayan nacido. Lo dije hace muchos meses y lo vuelvo a repetir hoy en esta tribuna. Son ustedes la hipocresía. Han hecho ustedes todo lo contrario con la ley del aborto, al hombre muerte y al animal vida. Los patronos globalistas del Gobierno de la obediencia les siguen marcando la pauta. La señora Velarra, al mando de la cartera más prisionera y cierva de las élites, ya amenaza con un borrador de ley de bienestar animal que es una auténtica atrocidad, que no persigue otra cosa que intereses comerciales y económicos, y que poco o nada le importa a los animales y su respeto y que muerde en la yugular del mundo rural. No sabemos si llegará esta cámara como el regalo ateo de reyes para los animalistas de ciudad o será la cuesta de enero de quienes aman de verdad el campo y sus animales. Lo que es claro es que en este anteproyecto que han puesto a blanquear al ministro Planas en un halo de raciocinio es ya consenso para los siervos de la Agenda 20 comunista. El señor Casado intenta disimularse, haciéndose fotos con los más afectados, pero luego el PP se le ve el plumero, como así demostró ayer en las redes sociales la vicepresidenta del Parlamento andaluz, sí, Esperanza Oña, insinuando con nefasto criterio que ciertos sectores del mundo rural no respetan a sus animales. Este es el PP que conocemos, el de las buenas palabras y el de las cornadas por la espalda. En definitiva, este Gobierno y sus aliados jamás cuidarán y preservarán absolutamente nada que tenga que ver con los animales y con el mundo rural. Atacan a la esencia misma de lo que es un animal y condenan al corredor de la muerte al hombre. Muchas gracias. Gracias, señor López. Gracias.